Hola gente, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, yo soy Jesús Marino y os traigo un vídeo muy interesante, vais a aprender a borrar vuestro pasado de cualquier página web que tenga datos vuestros en internet y podéis empezar de nuevo sin que esa página conserve vuestros datos antiguos quedaos hasta el final del vídeo porque es muy interesante dentro vídeo bueno disculpad si el sonido es un poco peor de lo habitual estoy grabando a través del micrófono y la cámara del portátil entonces sí que puede disminuir un poco la calidad pero no importa porque lo que vais a ver creo que merece muchísimo la pena bien, lo primero que tenéis que hacer es iniciar sesión aquí veis donde estoy moviendo el ratón iniciar sesión con vuestra cuenta de gmail y bueno, tenéis que escribir en el navegador tenéis que escribir en el buscador tenéis que escribir lo que veis escrito ahí yo siempre me hago una nota y bueno, es esto lo que tenéis que poner en el navegador cuando le deis a intro, el primer resultado de la búsqueda ese es el que tenéis que abrir y os lleva a esta página donde vais a poder comprobar que efectivamente aquí están páginas que habéis visitado, algunas incluso puede que no las recordéis ya y bueno, pues lo tenéis todo por ejemplo, veis esta que pone Cex pues esa es una tienda de artículos reacondicionados y de segunda mano que, pues donde he comprado yo algún artículo que os he mostrado incluso en algunos vídeos un Pocophone F1 pues creo que os mostré también una tableta Huawei sí, todo lo que he ido comprando ahí bueno, pues un portátil, muchas más cosas ahí está aquí puedo entrar y puedo solicitar que se borre toda mi información bueno, el caso es que, pues ya os digo aquí podéis tener todo incluso si habéis visitado una página de adultos ojo que estará aquí y ahí podéis borrar todo vuestro historial y bueno, pues todo aquí está el antivirus, un antivirus hay un montón, pues los navegadores todo, toda la información que hay aquí la podéis eliminar la búsqueda es muy intuitiva está ordenado por orden alfabético si queréis ir, yo que sé, por ejemplo a Instagram pues aquí está es ticar aquí y directamente si tenéis una cuenta de Instagram os va a decir como la podéis eliminar y no dejar ni rastro yo no tengo Instagram o sea que si le doy aquí lo que va a pasar lo que va a suceder es que me va a decir regístrate, bueno, sale la página de registro bien, yo pues utilizo mucho pues YouTube aquí podemos desde aquí podemos manejar pues las búsquedas si yo ahora pues tecleo YouTube ya me aparece aquí antes incluso de terminar ya me aparece aquí puedo abrirlo y me lleva a ocultar o eliminar un canal de YouTube ocultar o eliminar un canal de YouTube proteger tu cuenta de YouTube yo que sé, la privacidad todo ese tipo de cosas damos atrás regresamos a la página y bueno, pues esto lo eliminamos y por ejemplo podemos hacer una búsqueda que ahí lo vamos a encontrar todo con si ponemos perdón ves Google iba a poner Google solamente hace falta poner una G y dos O para que aparezca Google le clicamos aquí y aquí tenemos todas las aplicaciones de Google aquí tenemos Maps que en Maps tenemos un historial de todo el mundo que, bueno francamente es increíble por todos los rincones del planeta donde te has movido ahí estará tu historial lo puedes dejar a cero porque a nadie le interesa más que a ti entonces si lo quieres conservar pues muy bien que lo quieres eliminar tú te metes en Mac y puedes eliminar tu historial pues lo mismo con la Google Play las aplicaciones que hayas buscado o que tengan datos tuyos que lo hayan recogido de tu smartphone ojo puedes eliminar cualquier rastro que haya en la Google Play y nada pues si has estado en chat en una videoconferencia y si utilizas este navegador que yo no suelo utilizar incluso pues Blogger cualquier cosa todo lo que lo tenéis aquí todo lo que está relacionado con Blogger fotos contactos si quieres eliminar contactos y no te quieres meter en todos los teléfonos móviles donde los tienes guardados si los guardas pues los puedes eliminar directamente desde esta página accediendo a Google bueno se puede resetear viene otra vez aquí está exactamente igual que lo teníamos y bueno también las búsquedas como están ordenadas de la A a la Z puedes ir directamente a lo que interesa si quieres Instagram pues te vas a la I y vas a encontrar Instagram y N aquí mismo este es me resulta difícil incluso pues verlo así si quieres ir pues por ejemplo a lo que hemos buscado YouTube directamente con la Y Yahoo todo lo que todo lo que empiece por Y te va a aparecer aquí y si pues también la búsqueda que hemos hecho de Google pues no quieres teclearlo aquí y quieres ir directamente pues desde la G pues ya tienes aquí Gmail pues nada Google todo lo que empieza por G que hay bastantes pues aquí lo tienes todas estas páginas son las que yo he visitado y lo estáis viendo ahora lo vamos a resetear y empezamos donde lo habíamos dejado me parece que es esta herramienta esta herramienta es muy buena es realmente fantástica porque tú la dejas aquí y lo mismo que has abierto hemos abierto lo que habéis visto directamente ticando en la misma y después yendo atrás retrocediendo en la página quiero decir pues puedes coger y ticar con el secundario ticar con el secundario y pues vamos a otra vez a buscar Youtube podemos abrir el enlace en una nueva pestaña y seguimos ahí conservando aquí todo aunque lo reseteemos perdón lo reseteemos aquí está todo lo que puedes buscar sin tener que moverte y sin tener que ir buscando pues aplicación por aplicación es que no lo sabes es imposible recordar todas las páginas que has visitado sin embargo esta página con este poniendo lo que ponéis aquí lo hace por ti es muy sencillo acceder poniendo las palabras que yo os he puesto a mí pues me parece fantástico que esté todo esto recogido y trabajen por ti para recoger todos estos resultados y luego pues puedas coger y hacer lo que te parezca bien si te parece eliminar solo en unas o si quieres eliminarlo en todas me interesa muchísimo esto por favor me interesa muchísimo que me dejéis en los comentarios que os parece esta página que os parece esta página si os resultaría útil si no dejadmelo por favor en los comentarios comentadlo me dais un like y os suscribís a mi canal para ver si crecemos y tenemos una comunidad más amplia y cada vez os puedo ofrecer pues productos y algún servicio mejor gracias amigos hasta luego y